¡Gracias! 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 ¡Nostras! ¡illez a la otra! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Maldita! ¡Soy los 9 de la mañana! ¡Gracias para estar prontos para pensar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! Gente, sonos, ¿está bien? ¿O quieren más alto? Estoy a la espera del vosso seguido. ¡Vamos a tomar! Gracias. ¡Vamos a tomar un poco con su un instante! ¡Que rara! Gracias a todos os contactos! ya pensaron que el sol está bueno, arranjen solo los pasos y vamos comenzar, ¿deó? sigan en esta viaje siente, no lugar, cojan así, step 3 y un pendiente para abajo así, 8, 7, 6 y es solo direccionar el calcón ahora fuera el brazo y la izquierda, dale bien y vuelte mira, tengo que entrenar aquí nada pues, ¿no? gente, corta o mano que hace 4 y 4 comienza a juntar el sol y un poco más con el brazo y aquí, un step 3 mira, un brazo, 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 un brazo y ahora, camina, camina así, cruza a costa, cruza a costa y pentea el cerebro, un brazo ahora atrás, cruza a costa, y no se puede nada, se puede tanto cojan así, cruza a costa, cruza a costa, escala, cruza a costa, cruza a costa, pulzón a tu ¡Suscríbete! Prende el cabello para atrás, cruza, 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 nada, e vamos a fazer mais una vez, alegrada, work, work, sentas, work, sentas, sentas, para tu lenguina, anda para o corpo, estes o corpo e abre o teu peito, trocamos o teu lado, maldinha, anda bem comigo, que não te descruza, eu não quero saber, se deu-te antes, estava a fazer um minuto agora, para trás, se deu-te antes, e se quiseres o tipo assim da loucura, não gira, toma as treze, é que eu não gosto de ser, Uou, gente latinas, vou aumentar um pouquinho, olha-lhe assim aliás, Beleza, pela vida, já está feliz, gente, três, três, dois, um e vai embora, três, dois, um e vai embora, três, dois, ovo e vai embora. Had eаться, lá, tira, woke, corte, não contrira, tinhae, com qual, pai,� evoca, e a sete atrás, sete atrás, piquem, no », shove, tie, tira-tira me deva, tira, olha-la, atua e tá recherche, tira-te atrás. 2 2 2 2 2 2 rigorad es igual deja la una y debajo se y 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 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15. dos lejos dos manos dos do lado dos dos pero me jesús uaw do mi cambio GEMBA 3 2 2, 2, 1, 2, 1. Como ya que estamos en casa? Vamos a la gente! Ando acá, 1, 2, 1. Y la tenis a las. Para las las. Switch! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gira, todo el otro! ¡Vamos! ¡Vamos a la voz! ¡Gira en el oído sigue! ¡Vamos! 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 ¡Gira! 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 ¡No, super chill! ¡Gira! ¡Gira! ¡No pueden no riding detrás de bola, ¿no? ¡Guanta! 3 4 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 y no se los lados de la parte entonces, la pierna tu le vas a poder hacer vamos y entonces, el sol está en la mano ¿sabes? gira gira y es pula que pula y es peste que peste 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 y es peste que pula que pula miraclass está un remat y es pesti como reto el sol que el mancho balanza canilla y 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 ¡Buenos días en el centro! ¡Buenos días! Queremos más actitud, ¿no? ¡Vá! ¡Júna la mano! ¡Nada! ¡Buenos días! ¡Vamos a sacar más de la hora! ¡Susca la mano! ¡Susca la mano y guarda así! ¡Vamos! Fulso Fulso Chirpe, a tuve la voz Esta siempre bien Y un 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 Damos el principio Filti. Dos, tres, dos, un Y 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 y 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 Sí, nice, vamos lá. ¡Gracias! ¡Este es el patino! ¡Canta! ¡Au! ¡Basta! 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 ¡Dios! ¡Ocho y segura! ¡Unio! ¡Gracias! ¡Este es el patino! ¡Basta! ¡Eramos frescos! ¡Fiesta, nos trazos! ¡Este es el patino! ¡Estamos frescos! ¡Estamos frescos! ¡Este es el patino! ¡Apá, la escuela! ¡Este es el patino! ¡Este es el patino! ¡Este es el patino! la fin y Para, 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 para. Para atrás, cuatro. Seguir atrás. Para atrás. Seguir atrás. Para atrás, sol. Y... Y arraste todo el brazo. Ando. Y arraste todo el brazo. Seguir atrás. Seguir atrás. Seguir atrás. Seguir atrás. Seguir atrás. Entra. A nossa primeira combinação. Juntando gestos de parte. Um. Três. Não, não. Esquerda. Ando cá. Quatro. Três. Dois. Três. Seguir atrás. E tu montas de casa. Abaixo. Com o lado. Com o lado. Juntando. Y pulando. Com o lado. Com o lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uau! ¡Está hecho! ¡Es nuestra hora de alargarmos! ¡Vamos! ¡Segura solo a las pucerchas. ¡Vamos! 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 ¡Lanarnos! ¡Vamos! 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 ¡Z! ¡Vamos! 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 y la cintura aquí y la espalda sigo sin montarlo balanza y en tu cintura suben tu cintura por el cintura y en tu cintura y en tu cintura y acá vamos a cobrar para estirar y guardamos Enca y vuelta. ¡Maldita! Comienza en casa. ¿Estás bien? ¡Ya tengo que respirar un poco! Para todo el rollo, puxo el centro para abajo. ¡Gracias! ¡Lanamá atrás! ¡Lorta! ¡Jáno de fe! ¡Lavas en el inicio! En el otro, en el otro, y en el otro. Venimos, y desnuda. Llega, en el otro lado, dentro, del otro lado. En el otro lado, en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!